y hoy claro que sí claro 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 súper contento de estar con ustedes en esta entrega de la junta soy yo sí señor y ustedes qué tal y nosotros estamos abajo porque tú sabes básicamente la última juntadera de allí con nosotros porque allí como nuestro hermano el rubio aunque ella ya reside allá pero duró un tiempecito con nosotros aquí se tiene que ir no tiene que hacer un combate yo sé que vuelve hay que lo puedo bien de verdad que es súper contento yo yo viendo los comentarios que dejan los amigos y las amigas tanto en nuestro canal de youtube como también como el pedacito del vídeo el previo que uno sabe para calentar la vaina y si uno dice guau verdaderamente lo que uno está haciendo la gente esa misma vaina a mí me pasó y tú hay que tú bajaste un tema demasiado grande yo tengo un tema que lástima 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 que si le hacemos parte de hoy es el nuevo poder participar nadie sabe puede ser es posible también vía 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 telefónica puede hacer bueno mira el tema se titula vainas que te desencantan de una amistad cosas que amistades tuyas amigos supuestos amigos gente que tú conoce que le has dado confianza hacen que realmente te desencantan y tú lo que quieres sacar a los pies es rápido esa gente le ha pasado a ustedes 60 mil por ejemplo en una lista no yo tengo una lista con la lista y quiero que ustedes me vayan argumentando a ver si no identifica exactamente con experiencias propias número uno gentes que llegan a tu casa sin avisarte de paracaídas llegué yo digo dime fulano y tú en pantaloncillo o con una novia y adentro que se te dio una jugada o cocinarte medio y llegó ese amigo tuyo esa amiga en mi casa la comida en mi casa la privacidad yo siempre tengo yo tengo yo tengo un pana que se tiene una puntería para cuando yo estoy en el baño como así coño no hay tigre que haya llegado más veces a mi casa cuando yo estoy en el baño que es y yo se lo digo loco tú tienes una puntería de una y hay otra que esa me llama óyeme cada vez que yo de mayo puedo jugar a la lotería digo fulano me va a llamar yo no me tengo que entrar para el baño y de una le aparece un coño me llama de una me digo coño porque en este país no se puede ni cagar tranquilo no pero lo siento y de verdad que es chocante eso que ustedes cuentan que a todos nos ha pasado gracias a dios yo he depurado muchas amistades y ya por ejemplo el que me conoce sabe lo jodón que yo soy nadie va a mi casa sin decir a ver si tú estás por allá voy a pasar por allá porque primero mi casa parte atrás alante es una marquesina y siempre da con candado no tenemos un candado tiene más seguridad que yo en el ex extinto presidente de haití porque para llegar a ti hay que romper como 10 hermano porque eso es de mal gusto te lo digo porque a veces yo estaba en amor y yo soy un tipo que yo soy medio oye esto yo llevo unos tigres a trabajar un lugar y antes de yo llevarlo yo tenía un tiempo en ese trabajo nada pero la confianza que tenía con la gente de la cocina era de tú me sirve yo lo cojo me siento y me como mi comida ya que pasemos par de palabritas y tú medio que una botellita de agua no más de ahí yo llevo esa gente y como a los tres días coño encuentro uno dentro de la cocina de pachando digo que yo si de lo que yo lleve digo viejo yo tengo aquí cerca de casi cinco meses y yo nunca entrado ahí tú tienes aquí cuatro días y ya tú estás despachando ahí adentro cuando se pierda una vaina el primero que le van a decir va hacia ti sabes por qué por confianza si de eso si eso es algo que te desencarnar la gente hay mucho punto número 2 gente que te cogen la vaina sin permiso te cogen este llavero porque le gustó este destapador de cerveza tu vuelta loca buscando el destapador de cerveza al otro día dice que yo lo vi ahí y yo pensé que tú no lo sabes yo me lo lleve no hay gente como que no tienen un control amistad de uno ahora se te llevan se te llevan un te voy a hablar en términos de tiempo de atrás se te llevaron un cd un libro se te llevaron cualquier vaina de la casa también tú tienes que tú tienes que como que establecer un límite porque a mí nadie hay gente sabrosa que hace que tú lo sabes pero que ya pasó con un dulce hay que hay que poner carácter me la pasó y se llevaron a confianza así de sencillo sin pocos muchachos sí pero yo no yo mire yo le digo mire en mi casa aquí mire mi casa los niños cuando van a coger algo van allá y le dicen o me dicen a mi o le dicen a su mamá mira yo no sabes que hay amistades que se pasan tanto de las rayas que hasta cogen confianza en tu casa y abren la nevera y entonces a veces te critican a coño pero también ver está como la playa que lo único que tiene a la venta y que le gusten y que tiras en la cama tuya con subir los pies en el comedor este tipo de amistades me desencarta que yo tengo algo privado viejo algo privado y si tú te permite eso coño un bobo tipo de amistades que les encantan y por eso esa gente tú quieres mantenerla a 10 kilómetros de distancia te digo nunca te lo devuelven en mi caso yo entiendo como yo vivo fuera del país yo nunca necesito nunca lo veo es que puede ser hasta cinco pesos si te dice ella son son no y ética o cerveza que no da más de 500 pesos pero tú nunca me da un ejemplo de comida yo no te puedo llamar a ti mi hija le hace falta algo en mi caso en mi caso yo ha sido abusada en todas las entidades de la palabra desde ella mi casa es vivo mucho el cocinó como millonaria con otra cocina miserable con su demasiado que yo la vocina en mi casa en mi espacio si compro una casa de cerveza llevo mucho si compro un galón o huevo boca tu gata demasiado pero no dejan de ver conmigo en mi caso cuando yo vine a bajar tenía 180 libras 90 libras no es desconocido de afuera es un ejemplo me dicen que tú tienes 500 pesos si tú le dices en mi caso cuando yo dejé de compartir con la gente así cuando digo con si uno se enfoca en vivir para agradarle a esos críticos no se va a volver lo que se va a morir de la depresión te va a matar uno lo que tiene que hacer es el sinvergüenza el loco que me importa como dice tú y aún así tú tienes como que curarte ya con eso mira el caso de esa gente específica que te dicen préstame mil pesos si usted me está si usted está utilizando la palabra préstame aunque cuando mañana tú me devuelve el dinero yo lo he hecho yo lo he hecho que no ya es un número pero el que me interrumpa el que me pida yo puedo aceptarle hasta los mil pero que me pido así que 10 mil y no me lo pade preparé su cuchillo al y me lo es esa gente que me hacen eso a mí me lo hacen una sola vez y no cualquiera porque no la atención a un amigo de boca chica tengo amistad de que uno tiene que mantener a kilómetros este tipo de amistades que te hacen plancha ustedes se van a ver en un sitio que hacen una plancha ni te llaman para avisarte que no van a ir ni mucho menos justifican luego de la plancha porque no fueron o sea sencillamente te hicieron perder tiempo en un lugar no sé cómo no se comunicaron contigo y al otro día también como que no pasó nada son personas que van a ir a un lugar cuando no tienen el chance no se brega el tema de que pueden ir a hacer un coro en tal lugar te han enganchado como para ellos eso para ellos por la falta de responsabilidad gente con esa forma y principalmente lo voy a decir claro no 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 mujeres por ejemplo mujeres que que uno le gusta y que uno de que se cita coño ni va al lugar deja uno en plancha por mí siquiera llamo para circular no se me presentó la vez se me enfermo el perro pero ni siquiera el otro día te dice mira lo que pasa que hubo una emergencia tuvo un corre corno a vernos al otro como que si no pasó nada es una sinvergüenza y esto no va a decir algo coño yo tenía esa suerte yo seguido de que cuando yo veo una tipa se si hago química con ella en el momento claro tengo como esa como esa habilidad vamos a decir no ha visto una habilidad porque eso se desarrolla a través del tiempo virtud de si tú naciste con esa habilidad y si entonces yo como que la de pura digo miel así y ella va queda mucho porque yo hago mucho para allá hicimos química o sea será cuando yo estaba en mis apogeos ya en tus aguas mi amor ya no entonces yo yo casi no es más casi no yo no pasé por esa situación pero me imagino que es desagradable no haciendo un paréntesis para mí creo que hablamos de eso hace un tiempo atrás para mí como mujer es muy desagradable cuando veo a otra mujer ustedes le invitan enamorado y usonados en un cocote no tanto de esa figura porque casi siempre ahora mismo los tiempos modernos se hace en la primera cita y el porcentaje más alto lo pasa pero cuando te llevas una persona un tercero sin avisarte tú con lo cuarto contado eso es una vergüenza como como repete o sea cuando tú llevas a una mujer que te gusta un ejemplo yo y con mi hermana sin avisarte tú te subvergidas claro es el punto que yo tengo aquí mira prácticamente lo adivinaste que aún que en un compartir ese amigo tuyo lleve gente que tú no conoces es un vivero o sea tú no me puede traer gente a mi entorno a la privacidad de mi casa que te invito tengo un cumpleaños con mis panas pimpi tú me dice a mí alexis voy con mi mujer perfecto y de pese alexis voy con mi mario perfecto pero pimpi tú no me puedes llevar a un amigo tuyo que el panamio tiene un cumpleaños no no porque usted no sabe la programación que uno ha hecho hacer un cumpleaños en esos tiempos se ha vuelto un lujo en la dentro de la persona en término medio en el sentido de una economía más o menos porque es que pimpi es grabando más de la cuenta tú me corriges ahora mismo hacer un cumpleaños la planificación en mi casa son dos muchachos tres con qué cantidad de gente con dos niñas después de situar a la niña más pequeña con popolita se supone que tenemos cinco muchachos en tu casa hay cuatro pero hay uno de 15 o de 13 se supone que va a llevar la de 3 a 8 si un cumpleaños y aparte que lleva para comer para llevar por su casa es un acto miserioso que usted se aparezca con la mano vacía tengo seis muchachos y me llevo de lo que lleva el día seguimos cosas que desencantan te desencanta de una amistad de una persona que tú conoces que le has dado confianza que usa lo que yo le confieso en privacidad para hacer relajo o que use mi información personal para quererme atacar con otra persona y mira 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 lo hacen con frecuencia hoy me pasó G en una de las empresas que yo trabajaba éramos un grupito de técnicos no sabíamos las intimidades de cada uno las intimidades a nivel del canal ejemplo fulanito se limpia con periódico se tira un círculo cerrado ahora qué pasa cuando llegaba una chica al coro por ejemplo una nueva empleada o cualquier mujer de esas que frecuentaba que llegaba a la empresa y habían dos o no cuando llegaba esa chica si el canal que estaba cuando llegaba una tipa así nueva que se veía pero siempre hay uno que era impresionado además pero que ahí entonces había uno que agarraba y decir no le hagas coro a ese que se limpia con periódico no le hagas coro a aquel que aquel es un peón entonces decía cosas que después no tenía que dejar a los fulano tú no debes expresarte así porque tú estás hablando cosas que son internas de nosotros cinco de nosotros seis que no tiene que saber a una gente que no es del coro entonces hay amistades que utilizan la información exacto personal de lo que se ha compartido por años por un buen tiempo entonces en relajo cuando hay una gente fuera del coro la tiran porque hay gente mira hay hombres y no es saliéndome del tema pero va relacionado hay hombres principalmente hombres que le gustan cuando llega una mujer al coro una mujer nueva le gustan eliminar competencia no es lo mismo de aquí para allá para que hay mujeres iguales no he visto eso claro interrumpiéndote por ejemplo por ejemplo tú te cogiste del barrio 3 eso no sirve porque hay hombre ese ve bien porque esa tipa de que usted coge ese tema o sea y tú quieres ver la ruptura más grande de una amistad para mí él le escribe tú ya estás muy guapo por donde parate y vengo yo y una amiga y sin saber que yo me he cogido contigo o tú eres mi pana la cara como lo que somos no no esa mujer aunque sea mentira y no la mujer la mujer le hizo esto y esto y esto algo que tuve que confesarte a mi intimidad guapo tu lo usa para destruirte si hay gente que sabe si tu y yo un ejemplo nosotros somos amistades desde hace tiempo como es posible que yo sé que tú es una avería yo voy a decirte a tu mujer o en tu caso no Alecí te has quedado la persona esta dañada yo Alecí esta toda desgranada Alecí nunca tiene para que poner una cerveza yo tengo yo tengo un pana que me la hizo no que hay gente que hacen eso hay amigos no hacen yo uno tiene que estar encontrando de curación y limpieza oye esto llegamos a un trabajo que yo lo llevo hay dos muchachas ahí donde vamos a comer nosotros estamos trabajando cerca y atrás de la casadilla y la tipa hay dos que se ven coño y una que se ve clean la tipa le pregunto por mi muchacho el tipo le dio mi historia con lujo de detalle y yo dije el tiene cinco muchachos no lo puedo saber te esta desgradando coño lo hago así no eso se llama eliminación de competencia si no pero eliminación de competencia pero pero quiero que te diga algo a veces con eso lo que logran es que la tipa se interese más en el tipo claro y si no es una persona con conocimiento claro tú puedes tener 15 muchachos si tú eres un hombre trabajador y responsable tú puedes tener 15 síganme las que no me siguen síganme o sea son personas este pedacito lo puedes meditar para que mi mujer no lo vea pero realmente realmente es desagradable con amistades sí con amistades que tú has vivido muchas experiencias bonitas y situaciones que quizás por por ser primero en estar con una chica nueva que ha llegado al grupo quieran dañar sí la reputación de un amigo para eliminar diciendo cosas íntimas yo mismo decía oye conmigo no tengan miedo que yo me retiro yo me retiro enamoren ustedes que yo yo sé que cómo yo hago mi cosa sí y a quién yo le tiro eso me recuerda a un libro de creo que se llama Nicolás Maquiavelo que dice sí si tú vas a hacer algo macabro a lo de golpe si tú eliminas tu competencia a lo rápido fuá para mí que ellos se leyeron ese libro pero de verdad Pimpy para mí es muy desagradable que nosotros dentro un ejemplo nosotros salimos a tomar en la frecuencia en nosotros la costumbre sí Pimpy no tiene Alexi no tiene G no tiene pero estamos entre nosotros no hay por qué decir Pimpy tiene un carro pero tú vas a ver que no te llega gasolina y siempre está haciendo bulto no está bien eso está mal tú vas a ver que en el medio pero nunca tiene un peso o allí en Nueva York tú vas a ver que viene de Rengap a cotilla de Pimpy y de Alexi atento a sonido está mal ese sonido de nuestro tren eso está mal nadie tiene que saber quién paga o quién no paga mira Pimpy que hay 500 Pimpy me va a beber nada más tren ese tipo de amistad hay que sacarla eliminarla punto número 7 porque quiero también que ustedes empiecen luego de este es mi último a expresar a expresar a expresar de situaciones que desencantan amistades amistades que no se controlen en los lugares que no se manejen ya este tema lo hemos tratado en otra ocasión hay amistades que por ejemplo tú la llevas a un a un buffet en una boda una cosa se sirven esta lomota de comida como que nunca han comido hay amistades que no se saben vestir de acuerdo al lugar donde van entonces tú lo ves que se visten como un 27 de febrero para una actividad muy formal o una mujer que se viste muy en cuera fulana si no porque para donde vamos es un sitio no es acuerriaco usted va no entonces usted va para una vaina donde hay gente de esa gente póngase en que es un poloche para mí para mí son personas es careciente de educación cada ropa tiene su educación tú y yo podemos hablar de pelebería en un momento x pero si yo estoy en un lugar por ejemplo tú me invitas a la prensa hay que ir lugar a aquí en San Pedro si hay que ir mamá esto no para mí eso es agradable nosotros podemos hablar lo que tú quieras pero en ámbito personal claro como tú te imaginas que a la vez me invitan a una rueda de prensa con un aspirante a cualquier posición y yo le dije si rapa o si coño me va a hacer que da mal así como amistades discúsenme que no tienen un control con esto así carecen de eso y al no tener un control se te calientan chacho pero feo ya te hacen una vergüenza fea el radiador lo hace el radiador de ese tigre hace como el de los carros chispea para arriba la temperatura se le daña hay que llamar casi a los bomberos loco se va a ver el cosa se le da oye hablando de eso yo me di un humo así una vez y hubo que llevarme al hospital loco no destrozo te pusieron si a mí me pusieron de esos el que no le han puesto una de esas nueve videos yo tengo una destroza en la casa yo tengo una que me la regalaron yo estaba terminando la secundaria hasta el garajito claro pues yo estaba yo no sabía un coño y me no para arriba porque no hay clase me fui mierda nos fuimos todo lo del curso cuarto bachiller loco y cuando estamos allá hay un pana que él su situación económica estaba bien su situación económica estaba bien él estaba bien estaba bien él era el que manillaba todo y compraba la bebida porque yo podía poner el patrocinio no te voy a decir que yo la compro yo podía poner un 50 un 70 no más de ahí en aquel tiempo si le digo que de medallero soy muy mentiroso era cicalao era él era el momento si no no el tipo estaba cicalao oye pana mío de toda la vida no va a dar el nombre para reservarlo si por 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 pero estaba cicalao de de todo de la beca si y él compró me acuerdo como era un extra viejo full mi hermano y a mí yo pensaba como que me lo había que había sido yo que lo había comprado yo puse si no me equivoco como algún 50 pesos ese fue el que más tu bebita es que yo nunca había bebido dentro del agua ah ok y me lo pasaba y yo a pico botella a pico botella y sabroso oye un dulcito porque ahora esta vaina como que lo han facilitado aquí entre nosotros como que le han quitado alguito eso tenía un dulce que yo le daba cuando yo salí de esa agua mire mi hermano yo no hallaba el rumbo yo yo la brújula así que perdiste el tiempo mira muchachos pero no nos salgamos del tema siguen con el punto lo cierto es que como el último punto son muchos pero yo saque esos siete rápido es vergonzoso para uno tú tener que soportar que una amistad tuya que tú la quieras la aprecie pero cuando tú estás en público con esa persona en un sitio no se maneje hay amistades que tú le dices fulano ya no bebas ya no bebas porque tú sabes que el tipo va a perder tiempo ya no bebas ahora yo te voy a durar la luz tú le quitas el vaso y te hace un escándalo no esa gente así yo tengo mi gana no yo no vuelvo a salir con una gente así se llama psicología bebe 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 no bebe bebe hasta que se duerma si se durmió la macota es el problema que si se duerme tú tienes que cargar con él yo no si amigo tuyo tiene que cargar con él oye está en el malecón y el tipo vive en en Punta de Garza amigo la macota no hay que cargar porque amigo tuyo lo va a mandar en un motoconcho para que se caiga ya yo tengo taxi le llamo yo tengo taxi le llamo no 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 es que como queda el taxi ni siquiera va a saber es que no es lo mismo cuando viene el taxi lo deja tirado por ahí y le pasa si cae uno preso entonces yo prefiero yo prefiero hacer mas rato llevarlo es mas yo prefiero hasta sacrificarme en ese momento decir Flado ven que yo me voy también y me voy ahora a el mismo le pongo una crucecita no vuelvo a salir mas con este porque yo no puedo yo no puedo sacrificar mi disfrute por el hecho de que usted no tenga un control con el alcohol un impertinente hay otro que el que no tiene control como dice yo con las malas palabras hay ciertos panas alimentaciones que no miden el lugar y el momento te hacen pasar una vergüenza fácil te salen con esa barrabasada si Dios mio pero y donde fue que le dieron mira yo me he chocado con mujeres así son muy bonitas estas que hablan la boca si 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 no tienen educación tu les pones dos teemas tu les pones dos teemas tu les pones dos teemas y no saben fluir ay manas ay yo con otra cerveza ay manas yo tengo un hambre un pica pollo porque no saben comer otra cosa aquí las mujeres no saben comer pica pollo una millanova si Dios mio eso mira pero no hay mujeres aquí en San Pedro mira retira esa vaina yo voy a tener un problema del diablo en San Pedro que estamos viviendo y como no es un asunto usted va mañana a decir yo no quedamos aquí miren muchacha usted también sigan ahí no se lleven de allí que no se trabaje o si a ver finalmente desde su punto de vista que otras situaciones te desencantarían de una amistad por lo cual tu tendria que sacarle los pies rápido a esa gente fuera de los que yo he mencionado cuando un ejemplo nosotros somos un grupo nosotros salimos con frecuencia hay una persona que ha llegado a ti o a cualquiera de los tres y tu le sacas la opinión un ejemplo hoy tu estas corto voy a patrocinar yo o tu patrocina o cualquiera de los tres y se quiere enganchar esta acostumbrado a hacer eso y yo no se porque me paso una vez contigo quiero venir al programa yo le digo no mi amor alexi es mi hermano alexi es mi hijo yo no te puedo llevar tengo que pedirle permiso alexi con anticipación claro una persona que no tiene un vehículo si quiere dinero o sea no tiene dinero quiere ir a beber muchas veces quizás uno de nosotros tres tengamos 500 pesos mil pesos no voy a decir una cantidad específica pero quiere irse yo no puedo imitar a los cinco sentimientos de ustedes porque somos tres claro ahora si ustedes imitamos a los terceros es de ustedes y que no es ético no es ético que tu lleves al coro a alguien sin antes consultarlo que tu me digas alexi ping ping eh mi hermana quiere venir eh la puedo llevar para allá o si traerla para acá porque no pero si nosotros no tenemos si nosotros estamos con cierto grado de limitación no y mira lamentablemente si no la traiga por esta ocasión no te la quieren cargar y no tienen un peso porque se la han recortado y quieren llevar coño ese se llama el lambón abusador eso eso alexi dile así quítale la x explotador sí vividor con la l sí habilidoso a esa le cabe todas esas vainas que terminan en dol vividor abusador explotador saboricua sí bien yo quiero finalizar este tema sí y finalizar el postcard pero yo quiero hacerlo con una pregunta para dejar abierta la posibilidad de que sea una segunda parte hoy analizamos el tema hoy analizamos el tema ay oh pero enfócame bien bien si dale un cloche oh ok hoy analizamos el tema puntos son son muchísimos vainas que desencantan vainas que desencantan de una amistad por lo cual tú le sacarás los pies entonces yo abrí la pregunta el segundo tema sería vainas que te desencantan de una pareja eso ahí pero lo va a dejar ahí yo lo voy a dejar con una pregunta y ahí despedimos ¿cuándo va a hacer eso? espérate eso lo va a hacer mira este hombre quiere un hombre permiso permiso puedo puedo en virtud de que no voy a estar para el próximo programa no 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 te dicen que eso va a ser el próximo programa para el próximo que sea la continuación de este si en virtud de que no estaré Dios mediante lo veré lo único que puedo aportar al otro tema cosa que desencantan de una pareja dejado y frío si dejado y frío claro ahora yo voy a cerrar con esta pregunta y no quiero respuesta y ahí finalizamos un hombre que ya en la noche cuando se acuerda con su mujer le tiran que así a ocho peo hay que acostumbrar me desencanta llega un momento en que se rompe la relación llévatelo velo pero corta llévatelo velo no puedo ya corta nada abueles como los lapiradores no te voy a decir no puedo decir que puedo decirte acostumbrar se acabó esa relación se acabó esa relación se acabó esa relación eso no desencanta que no desencanta mira mira yo he visto yo he visto parejas no eso no eran parejas pelear no pelear eso estaba juntado mira coño maldito hombre del diablo estamos a lairé estamos a lairé estamos a lairé estamos a lairé é προemóns he acabó